... Pedimos ahora la presencia del doctor Abel Darío Córdoba, propuesto como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, provincia de Neuquén. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 5º de la Ley Nº 24.946 del fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, provincia del Neuquén, doctor Abel Darío Córdoba. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Presenta antecedentes laborales en el Poder Judicial en la Unidad de Asistencia a Causas y Violaciones a los Derechos Humanos, Fiscalía General de Bahía Blanca, como Jefe de Despacho, año 2006-2008, como Secretario, 2008-2009. Procuración General de la Nación, fiscal subrogante ante la Procuraduría de Violencia Institucional, año 2013. Otros antecedentes laborales en la función privada, el ejercicio de la profesión desde 2005 a 2006. Señor Presidente. Gracias. ¿Algo que agregar, doctor Córdoba, a esto? Sí, dos detalles por allí. Durante el concurso fue, inició en agosto del año pasado, desde entonces he dado cursos de capacitación en el exterior en materia de investigación criminal de delitos constitutivos de violencia institucional, tanto en Chile como en Panamá. Y desde este año me desempeño como director de la Diplomatura de Derechos Humanos e Intervenciones Sociales en Territorio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Quién nos explica respecto a la competencia material y territorial de la Fiscalía? La Fiscalía, ante el Tribunal Oral de Neuquén, tiene una competencia de recoge para su juzgamiento en plenario los delitos elevados a juicios desde los juzgados de primera instancia. El mayor caudal de trabajo, por lo que fui viendo de estadísticas y análisis de desempeños judiciales, viene de la propia ciudad de Neuquén, de los juzgados de allí, y en mucho menor medida del juzgado federal de Zapala en materia criminal. La materia sobre la que versan la mayor cantidad de causas es, como en casi todo el país, la ley de estupefacientes. Y empiezan a llegar los efectos de las nuevas investigaciones, las nuevas líneas de política criminal, como son la trata de persona, básicamente, y siendo una provincia que tiene frontera y alguna causa de contrabando, pero que, al menos por lo que fui viendo, no está en instancia oral. El mayor caudal de trabajo hoy en ese ámbito es la ley de estupefacientes, como ocurre, insisto, en casi todas las jurisdicciones. ¿Alguna pregunta al postulante? Senador Sanz. Doctor, usted se desempeña hoy en la Procuraduría de Violencia Institucional. ¿Podría explicar cuál es el...? Sí, la Procuraduría de Violencia Institucional fue creada en marzo de 2013. Yo soy el primer titular y participé del diseño inicial, bien hacerlo, durante los meses previos de lo que fue la resolución y la resolución de la Procuradora General de la Nación, y también de la determinación de qué era eso, qué iba a ser, cuál iba a ser el ámbito de trabajo. Finalmente, el diseño que se decidió y con el cual trabajamos, y creo que da buena parte, noción de cuál es la materia sobre la que trabajamos, esa Procuraduría tiene un área de registro, es decir, hacemos un análisis estadístico, cualitativo y cuantitativo de las causas donde hay funcionarios públicos imputados por delitos cometidos en encierro, en violencia policial o en despliegue de procedimientos policiales y corrupción policial. Además de este área de registro, tenemos un área de instituciones de encierro donde llevamos a cabo una actividad de inspecciones, formulación de denuncias y también investigación de esos delitos, al mismo tiempo que coadyuvamos y asistimos a los fiscales nacionales y federales de todo el país con esa materia. Tenemos un área de violencia de fuerzas de seguridad donde hacemos lo propio, seguimos el desempeño del Ministerio Público Fiscal, y obviamente eso nos lleva a un análisis del sistema judicial respecto de las causas que derivan de una actuación de las fuerzas de seguridad en los despliegues, en los operativos. Y producto del trabajo entre estas tres áreas, llegamos a la conclusión de que era necesario crear una nueva área que es el de corrupción policial, dado que veíamos que algunos de los delitos iniciales que se producían o en el encierro o en el territorio, tenían en sí una trama de corrupción, de delitos contra la administración pública. Entonces, escindimos las investigaciones y hoy es un área autónoma. Eso es el ámbito con el cual trabajamos, en el ámbito nacional, con los fiscales nacionales y en el ámbito federal con todas las jurisdicciones. En este caso, cuando se trata de fuerzas de seguridad, lo que ustedes investigan son las fuerzas de seguridad federales. Federales, pero en algunos casos hay desde operativos conjuntos y se han dado muchos casos de policía metropolitana también. Y hay casos donde los despliegues son conjuntos o es la policía provincial en función, ocurren muchas provincias que las policías provinciales, por caso en Santa Fe, es uno de los casos principales que tenemos, donde las policías provinciales trabajan, auxilian a la justicia federal. Y los delitos cometidos en ese desempeño, entendemos que es de nuestra competencia, con lo cual también nos desempeñamos con fuerzas provinciales también. ¿En la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, digo, se puede dar esa situación, lo que ocurre es que hay más despliegue de policía federal, de gendarmería, digo, hay mayor despliegue de fuerzas federales, pero también se puede dar esa situación. Cuando ustedes hablan de violencia institucional por hechos cometidos por fuerzas de seguridad, ¿son exclusivamente cuestiones de violencia física o excesos o también hay cuestiones de corrupción? Nosotros hemos detectado, digo, ahí desde el caso que históricamente se ha conocido como gatillo fácil, es decir, las ejecuciones ocurridas en el despliegue de esos operativos, lo que pueden ser tormentos o lesiones ocurridas también en esos ámbitos. Y también hemos dado y hemos llegado a juicio y conseguido condenas también en casos donde la actuación, el reproche, la acusación sobre la actuación policial es el armado de causas. Y que ha tenido que ver también con la materia estupefaciente, es decir, tengo presente ahora un caso en Mar del Plata donde la fuerza acusada era la policía bonaerense justamente, que había armado una causa, había plantado droga y había armado una causa y había acusado a dos personas. Nosotros ese tipo de materia justamente la abordamos y finalmente terminaron condenados los agentes de la Provincia de Buenos Aires por el armado de una causa con ese contenido. En los casos de violencia institucional de fuerzas de seguridad, ¿ustedes investigan la intervención de organismos de inteligencia de las fuerzas? Sí, 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 es una de las materias más difíciles de entrar. Digo, como toda investigación, el acusado, el imputado que pone el cuerpo en definitiva, que está en el lugar del hecho, es el primero que está más al alcance. Ahora las responsabilidades institucionales, jerárquicas y de la actividad de inteligencia está también comprendida en esta materia, pero obviamente es mucho más difícil de investigar y es complicado desencadenar cuáles son los mecanismos efectivos y lo propio ocurre con el servicio penitenciario. De allí, digo, yo tengo cabal el conocimiento de lo que son los organismos de inteligencia por haberlo estudiado profundamente. Fue una de las mis líneas principales en el momento en que tuve que estudiar y acusar en crímenes de lesa humanidad, desde allí me quedó un buen bagaje, entiendo conceptual, para abordar esto, pero son manifestaciones que cuando intervienen en crímenes, obviamente por la propia especialidad de inteligencia, es muy difícil agarrarlos, es muy difícil eso. ¿Usted está a cargo de esta Procuraduría? Sí. ¿Qué personal tiene? Hemos de ser unos 25 personas más o menos que trabajan en mi equipo inmediato, es un equipo interdisciplinario, es decir, está conformado mayormente por abogados, pero también hay una médica especialista en temas de psiquiatría, varios sociólogos que hacen el trabajo estadístico y de análisis de flujos de trabajo, trabajador social, psicóloga, en fin, amplio. ¿Actúan de oficio o por denuncia? Actuamos en muchos casos de oficio, cuando la propia actividad nuestra nos lleva a conocer algún delito o, por ejemplo, en el caso de encierro, cuando vamos a las instituciones de encierro, normalmente, digo, es una actividad que hacemos de oficio y que deriva en investigaciones preliminares, generalmente hay denuncias, y en otros casos recibimos, digo, con lo que es el sistema judicial ocurre que muchas de las víctimas con las que nosotros trabajamos son acusadas en otros delitos, con lo cual ellos mismos no ven conveniente acudir a un fiscal, al fiscal que los acusó, que sería el que recibió la denuncia. En ese caso nosotros operamos como recepción de denuncia, lo mismo ocurre, y en este tipo de delitos que tiene, obviamente, que está un trabajo articulado con organismos y asociaciones que están en territorio, que son quienes conocen la matriz de la violencia institucional, muchas veces esas mismas organizaciones son quienes nos contactan y prefieren que alguien declare en la Procuraduría y no en una fiscalía, y mucho menos, obviamente, en una comisaría. Hace poco ocurrió un hecho muy conocido, se filmó y el video circuló por todos lados, un oficial de gendarmería en la Panamericana, en el medio, el caso Lear. ¿Ustedes actuaron ahí? ¿Están actuando? Nosotros recibimos en ese caso, no por el caso ese puntual del gendarme que se tiró sobre el auto, sino que recibimos alguna denuncia por lo que fue el despliegue del operativo por parte de, por lo menos, gendarmería, y no recuerdo si policía también, pero gendarmería seguro. Nosotros recibimos la denuncia y en esos casos lo que hicimos es, como hacemos con tantos otros, es asignarla al fiscal en turno y ponernos a disposición para trabajar en conjunto en esos casos, que allí nuestra especialidad radica en conocer la estructura de la fuerza y cómo investigar los canales por donde se emiten las órdenes, en caso de que sean órdenes formales, y en caso de que no lo sean, analizar un poco. Una materia bien compleja, que es el desplazamiento de operativos policiales, no es una materia sencilla porque si uno lo ve sin especialidad, pareciera que no pasa nada. Si uno ve el despliegue de policía en un operativo por un partido de fútbol, por un recital o por un bloqueo de vías de comunicación, hay muy sutiles diferencias entre lo que es una actuación que pasa a ser reprochable en términos penales y una actuación que por la propia actividad policial está legitimada. Entonces allí es donde nosotros podemos dar un aporte específico. Ese caso del policía que usted dijo se tiró, ¿cuál es la diferencia ahí? No, no, en ese caso, por lo que vi de lo que fue difundido, además es absolutamente claro. Claro, claro fue... Sí, lo que sucede es que lo que evitamos hacer es duplicar las investigaciones. Cuando en esos casos, generalmente quienes están en el lugar van inmediatamente a la fiscalía, radican la denuncia y demás. En ese caso nosotros nos contactamos, hacemos un seguimiento de desempeño de esa causa, pero no iniciamos una investigación paralela, salvo que el fiscal nos delegue, que ocurre muchas veces, que nos dice investiguenlo ustedes mejor, que son especialistas en esto, y ahí lo tomamos. Y salvo, además de ese caso particular, ¿están investigando hoy, por ejemplo, a Gendarmería o a otras fuerzas federales por excesos, abusos o violación directamente de leyes en manifestaciones públicas? Sí, hay muchísimas investigaciones preliminares y muchísimas denuncias que hemos realizado por esta actuación. De hecho, nuestra Procuraduría es una Procuraduría que ha ocasionado no pocos inconvenientes en su dinámica, obviamente porque tenemos una... Asumimos, por impronta y por ser la línea de política criminal que seguimos, asumimos un rol muy activo en estas situaciones, investigamos lo más rápido posible, con lo que viene siendo una limitante de medios, porque estamos de acuerdo con que si somos solamente abogados tenemos una limitación y que hace falta lo que hoy decían, que es un cuerpo con características policiales que no sea, que no cumpla las funciones de seguridad, sino de investigación. Desde allí sí tenemos innumerable cantidad de delitos y delitos muy graves. Recién acaba de decir usted que han provocado no pocos inconvenientes, ¿con las propias fuerzas o con alguien del Poder Ejecutivo Nacional? Con todos los ámbitos. Obviamente las fuerzas nos ven con los ojos que ven a la Fiscalía especializada en investigarlo. Imagínese que no hemos tenido inconvenientes graves, pero entramos a las cárceles y las cárceles saben quiénes somos y a qué vamos claramente. No, pero en el tema de las fuerzas de seguridad. Y también en fuerzas de seguridad, obviamente nos conocen, es claro en eso. Luego... ¿Con el Secretario de Seguridad de la Nación? Yo no he recibido ningún tipo de inconveniente. Ahora entiendo que desde la función, nuestra función en sí viene a ser un control indirecto y ante cualquier situación somos quienes formulamos las denuncias y en definitiva, por lo que es mi estilo de trabajo, y demás, yo no doy mucho lugar ni para presiones ni para influencias. Doctora, ¿hay posibilidades de que usted con este acuerdo, aún con este acuerdo, siga estando a cargo de esta Procuraduría? No lo hablé con la Procuradora aún a ver cuál era su idea respecto de la Procuraduría de Violencia Institucional. Yo entiendo mi designación al frente de esta Procuraduría es temporaria, que es un cargo político como tantos otros, y digo, entiendo que va a pasar por la evaluación, al menos en lo que a mí respecta, de poner en marcha un mecanismo de este tipo que trabaja en otro sentido de lo que lo hace el sistema penal, es complejo, lleva mucho trabajo y aprendizaje hasta personal y del propio equipo y de la propia institución que se tiene que readecuar a un nuevo sentido de trabajo. Es decir, hay una fase de puesta en marcha que empieza a estar consolidada. Luego habrá una parte de consolidación y llega un momento que la gestión, entiendo yo, que se agota y que es preferible ser reemplazado por gente que se ha ido formado y que puede repotenciar las propias líneas de trabajo. Me pasó en Bahía Blanca, donde yo trabajé de fiscal cuatro años, con excelentes resultados, entiendo, y quienes me sucedieron en el cargo siguieron las líneas de trabajo que tenía previsto y las pudieron potenciar por nuevos enfoques. Pero digo, usted lo tiene que hablar con la Procuradora esto. Sí, sí. Es decir, porque hay casos en donde hay fiscales generales que han sido nombrados teóricamente para un lugar del país, pero luego se quedan en esos lugares especiales. En mi caso, yo soy oriundo del norte de la Patagonia, del partido de Patagonia, básicamente. Pasé 17 años de vida ahí, 17 años en Bahía Blanca. Es decir, lo extraño que yo esté acá, no que esté en la Patagonia. Y por otro lado, la experiencia que me ha dado esta situación, entiendo que es un ida y vuelta similar al que tiene el ámbito político. El hecho de tener la oportunidad, siendo fiscal del interior, de venir a trabajar en un ámbito nacional, ha sido muy enriquecedor para tener otra dimensión y poder aportar también lo que es una visión quizás lateral o periférica, llamémosle. Y el regreso a un ámbito, entiendo que es el mismo que se le debate a un político cuando dice, voy a la Senaduría Provincial y desde allí aporto todo lo que pude trabajar o me quedo... ¿Pero usted quiere ir a Neuquén o no? Sí, claro. Es una búsqueda de... Por eso me postulé para esa fiscalía. Su intención es ir a Neuquén. Sí, en esta búsqueda, yo trabajé en fiscalía de provincia, en fiscalía de jurisdicción del interior, trabajo ahora hace 15, 18 meses en un ámbito nacional y le seguiré buscando la vuelta a ver cómo canalizar la vocación de... El doctor Gonela, ¿está en Formosa o en la Antilavado? Es público que está en la Procelac. En la Procelac. Sí, y que fue... Tengo entendido que fue... Pidió un cambio hacia la fiscalía de Córdoba y que... No, no, el acuerdo se lo dimos para Formosa. Ah, bueno. Por eso, si nosotros le damos el acuerdo a usted para Neuquén, usted va a Neuquén. Doctor, se lo pregunto para que me lo diga con seguridad. Nosotros estamos votando un fiscal para Neuquén. Sí. Usted va a Neuquén. A ver, los cargos estos, usted lo sabe, son cargos vitalicios, duran hasta la jubilación, salvo que haya alguna remoción previa o renuncia. En el transcurso de esa vida judicial, si se quiere, a uno lo pueden convocar y puede ejercer distintos cargos. Un cargo posible de ejercer, que es lo que hace el fiscal Gonela, es ejercer temporariamente la titularidad de una Procuraduría. También puede ser, y hay casos donde fiscales han interrumpido un año su fiscalía y han sido secretarios de seguridad, han sido, es parte del avatar de una institución. Doctor, no me satisface en absoluto su respuesta y tengo toda la impresión de que pasan en estos casos lo que pasa con Gonela, que vino acá y nos dijo que él iba a Formosa, luego sigue en la Procelac y sería mucho más, pero no tiene la culpa usted, de esto no lo escuche usted como responsable. Sería mucho más conducente institucionalmente que se nos diga qué es lo que se piensa hacer con los fiscales, porque yo estoy frente a un pliego para ocupar una vacante en la Fiscalía General de los Tribunales de Neuquén. Pero bueno, no es un problema suyo, doctor. No me ha quedado para nada clara su respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta al postulante? Doctor, que tenga mucha suerte. Gracias. 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 Pedimos ahora la presencia del doctor Carlos Martín Amat, propuesto como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo criminal federal de Posadas, provincia de Misiones. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo quinto de la ley número 24.946 del fiscal general ante el Tribunal Oral en lo criminal federal de Posadas, provincia de Misiones, doctor Carlos Martín Amat. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Presenta antecedentes laborales en el Poder Judicial en la Cámara Nacional Electoral como auxiliar principal de sexta en los años 1989-91. Juzgado federal de primera instancia de resistencia, provincia de Chaco, como auxiliar principal de quinta en el 91, auxiliar superior de sexta en el 92. Fiscalía federal de primera instancia de resistencia, provincia de Chaco, como oficial mayor 1997, prosecretario administrativo, año 2002-2004. Cámara federal de apelaciones de resistencia, Chaco, fiscalía general, como prosecretario administrativo, año 2004-2005. Fiscalía federal de resistencia, Chaco, secretario subrogante en el 2008, tribunal oral en lo criminal federal de corriente, fiscal general coadyuvante, año 2011. Tribunal oral en lo criminal federal de resistencia, Chaco, como secretario 2005-2011. Fiscal ad hoc en el 2009, fiscal general subrogante 2011. Señor Presidente. Gracias. Doctor Armat, ¿algo que agregar a esto que ha sido leído? Sí, un par de cosas. He terminado la especialización en derecho penal, que la terminé después, que me inscribí al concurso. También desde el año 2012, me desempeño como fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, porque cuando me anoté en el concurso, estaba a cargo de la Fiscalía General del Tribunal Oral. Y el año pasado, a mediados de año, la Procuradora General de la Nación me designó a dos colegas y a mí como los integrantes de la Unidad Especial de Derechos Humanos en aquella jurisdicción, en el Chaco. Es decir, que actualmente se está desempeñando en el Chaco. Sí, fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad. Perfecto. Para estar propuesto como fiscal general ante el Tribunal Oral, en lo que se llama el Federal de Perosada, provincia de Misiones. ¿Cuál es la competencia material y territorial de esa fiscalía? Es la provincia de Misiones en su totalidad. Recordemos que, bueno, en materia federal, estupefacientes, contrabando, trata de personas en lo que hace al laboral y trata de personas con fines de explotación sexual. Recordemos que es una provincia que el 90% de sus límites son con países vecinos. Los límites son los ríos, lo que posibilita, digamos, el contrabando, en algunos casos, tanto de personas como de mercadería de estupefacientes o de otros materiales. Bien. Dígame, ¿usted tuvo participación en la causa conocida como la masacre de Margarita Belén? Sí, señor presidente. Yo tuve participación en esa causa desde casi mi ingreso al juzgado federal. En el año 89 se habían dictado las leyes de indemnizaciones. Yo era muy nuevo, entré el 4 de abril del 89. Yo me encargué de hacer las constancias a los ex detenidos políticos. Después fui avanzando. En el año 96, a fin del 96, principio del 97, me voy a trabajar a la Fiscalía de Tribunal Oral de Resistencia. Ahí el fiscal en su momento, el doctor Aguat, se tiene que hacer cargo de las investigaciones de los delitos de lesa humanidad porque los otros dos fiscales que había ahí, tanto el doctor Flores Leye como el doctor Mazzoni, estaban directamente acusados e imputados en la masacre de Margarita Belén. Había dado cuenta que uno era el fiscal federal en su momento, y el otro era el secretario del juzgado federal. Posteriormente, después de mucho remar, pudimos llegar a juicio con un prófugo en el medio, fallecidos, imputados fallecidos, obviamente. Y pudimos llegar al juicio. Y a ese juicio yo actué como fiscal ad hoc o fiscal subrogante en ese juicio. Como también actué, también en la misma calidad, en juicios en corrientes, en la continuidad del juicio de Margarita Belén por el prófugo Toso. También actué en una causa en Formosa como fiscal también, a causa Camicha, desprendimiento de la causa Carrillo, en corrientes, en la causa Paneta. Sí, formamos equipos, digamos, de trabajo en esas jurisdicciones tan cercanas para abordar esta temática. ¿Toda su actuación fue en Misiones, Corrientes, Chaco? En corrientes y en resistencia mayormente en el Chaco, sí. En Formosa también, porque le recuerdo que la fiscalía de la cual hoy yo estoy a cargo, subrogando, tiene la superintendencia administrativa, desde la Fiscalía Federal de Reconquista, más o menos de la mitad de la provincia de Santa Fe para arriba, toda la provincia del Chaco y toda la provincia de Formosa. ¿Alguna pregunta al postulante? Senado Edgar Zabal. Más que una pregunta, una reflexión, como representante de la provincia de Misiones, quiero decir que para nosotros es muy importante evaluar no solamente las calidades profesionales, sino también humanas de los postulantes a cumplir funciones jurisdiccionales en nuestra provincia. que por lo visto el postulante conoce muy bien, por otra parte es vecino de la provincia de Misiones. En la causa de Margarita Belén, emblemática para todos los que trabajamos y militamos en el nordeste argentino, hubieron misioneros, víctimas. Me acuerdo que mi militancia universitaria fue uno de nuestros planteos permanentes de activar esa causa y quiero decir, debo decir, que me ha informado no solamente de las calidades profesionales, sino personales de la doctora Matt y tengo las mejores referencias, no solamente en el ejercicio de sus funciones en esa causa, sino a lo largo de toda su trayectoria judicial, que lo hizo siempre en el ámbito de la fiscalía, con lo cual tiene muy claro el rol de fiscal que se discutió hace un rato, que por otra parte creo que no tiene que ser un rol ajustado solamente a la determinación funcional circunstancial que le cabe al hombre, sino que la actitud de espíritu del hombre, como también dijo un postulante, tiene que tener claro la defensa del espíritu de legalidad, la defensa del interés social por encima de todos los intereses, y puede ser fiscal o puede ser defensor, pero si tiene claro el rol jurisdiccional en función del poder que representa lo va a ejercer debidamente. No solo en el caso suyo, doctor, que espero tenga una buena gestión en nuestra provincia, es una provincia importante y compleja, sino de todos los postulantes, pero particularmente en su caso, quiero decir delante del resto de los postulantes y de la comisión, que es una satisfacción para mí, creo que para todo va a aprobar un pliego de una persona que no solamente tuvo una destacada y reconocida gestión en esa causa, sino a lo largo de toda su carrera judicial. Así que, bueno, a trabajar en misiones donde tenemos mucho por hacer. Gracias. ¿Cómo no? No, simplemente para decir que no soy de la comisión, pero que quise acompañar estos momentos a varios chaqueños que están como postulantes para distintas funciones y que en el caso del doctor Amad, acá el colega me dice que el doctor Ángel Rosa dio el ok para él, lo que no sé si alegrarme o preocuparme, pero creo que en esto, cuando la calidad profesional y de funcionario de quien tenemos enfrente, a ver, genera estas coincidencias, es porque como chaqueños, más allá de lo partidario, no cabe duda que todos reconocemos y sabemos, y por eso les agradecemos a ustedes que va a prestigiar el cargo, la función para la que, bueno, está siendo propuesto. No diga nada, no diga nada. No, basta. Nosotros, además de ratificar lo del senador Ángel Rosa, que es cierto, que nos ha hablado muy bien del fiscal, digo como Mercedes Sosa, se acuerda con lo de Tucumán, decía viva Tucumán menos uno, bueno, viva el Chaco menos uno, que ahora está en la jefatura de gabinete. Él trabaja de chico malo en el Senado, para los que no lo conocen, la cosa es así, y bueno, y total envidia a los misioneros que se lo van a llevar para allá. Gracias. Gracias, doctor. ...propuesto como fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de Mendoza, provincia de Mendoza, Fiscalía número uno. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo quinto de la ley número 24.946 del fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de Mendoza, provincia de Mendoza, Fiscalía número uno, doctor Dante Marcelo Vega. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Antecedentes laborales en el Poder Judicial. Juzgado de instrucción primera circunscripción judicial de Mendoza, oficial superior de primera como prosecretario letrado 1991-92. Juzgado federal número uno de Mendoza, secretario 92 y 2005. Juzgado federales de primera instancia de Mendoza, fiscal 2010-2011. Tribunal Oral Criminal Federal de Mendoza número dos, como fiscal adjunto en el 2010. Oficina de asistencia en causa por violaciones a los derechos humanos ante la Cámara Federal de Mendoza, fiscal adjunto 2010. Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, fiscal adjunto en el 2011. Tribunal Oral Criminal Federal de Mendoza número uno, como fiscal subrogante en el 2011. Antecedentes docentes, Universidad Nacional de Cuyo, facultad de Derecho, jefe de trabajos prácticos 1993-2001. Universidad de Mendoza, facultad de Derecho como adjunto 1995-2002. Y titular de cátedra en Derecho Penal, parte general como profesor titular del área seminarizada de Derecho Penal Económico, Derecho Penal I, jefe de trabajos prácticos 2001. Profesor, carrera posgrado en asesoramiento jurídico de empresas en el 2002. Universidad de Champagnat, Fundación Santa María, facultad de Derecho, profesor adjunto interino en Derecho Penal 1997-98. Otros antecedentes laborales, en la función privada, el ejercicio privado de la profesión de 1990 al 92 y desde 2005 al 2010. En la función pública, instructor sumariante en la Universidad Nacional de Cuyo, años 1995-96. Asesor de gabinete del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Mendoza, en el 2008. Presenta libros editados, estudios sobre el nuevo Código Procesal Penal de Mendoza, edición jurídica Cuyo, en el año 2000. El exceso en la participación criminal, editorial Jamurabi, año 2003. Libertad y coerción personal en el nuevo sistema procesal penal de Mendoza, en coautoría con el doctor Diego Lavado, edición Marcos, ediciones jurídicas 2006. Investigación Penal Preparatoria, editorial Mediterránea, año 2008. Señor Presidente. Gracias. Doctor Vega, ¿algo que agregar a esto que ha sido leído? Gracias, señor Presidente. Continúo con la actividad docente al día de la fecha y últimamente se ha publicado en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, publicó un libro sobre los juicios de la deshumanidad en el que contribuí con un artículo. Simplemente eso. Tiene una impugnación, doctor Vega, que está presentada por el señor Aníbal Guevara Bianchi. Así que vamos a dar lectura al extracto y el responde, por favor, señor locutor. Sí, señor Presidente. La Comisión publicó edictos dando a conocer los postulantes del Poder Judicial los pasados 29 y 30 de septiembre de 2014, fijando como plazo para presentar observaciones a los méritos y o calidades de los aspirantes durante los días 1 al 7 de octubre. En dicho lapso se recibió una impugnación a su pliego presentada por Aníbal Alfredo Guevara Bianchi. Precisa que el doctor Vega incurrió en una serie de irregularidades e incumplimientos como fiscal ad hoc en la causa Meléndez Luciano, que tramita ante los tribunales de Mendoza, fundamentalmente respecto a los hechos que generan la muerte de José Martín Musere, uno de los imputados en el juicio. Dice que después de la lectura del requerimiento de elevación a juicio y sin que intermedie prueba o testimonio, solicitó cambio de carátula y la inmediata detención en cárcel común para los imputados, revocando el arresto domiciliario de Musere aún en contra de los exámenes médicos. De la presentación recibida se le corrió el traslado previsto en el reglamento del Honorable Senado de la Nación al doctor Vega, quien presentó su descargo el pasado 15 de octubre. Expresa que en el marco de su actuación como fiscal federal ad hoc, solicitó una modificación del encuadre legal de los gravísimos delitos que se le atribuían a los imputados, entre ellos el señor José Martín Musere y el señor Aníbal Guevara. Informa que atento a la escala penal amenazada para los delitos atribuidos y su característica de haber sido cometidos por los nombrados como integrantes del aparato terrorista estatal durante la última dictadura cívico-militar, se solicitó su detención. El tribunal oral en lo criminal de Mendoza número 2 hizo lugar a la petición y ordenó la inmediata detención de todos ellos en cárcel común, medida que luego fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal. Detalla el postulante que en el transcurso del juicio el señor José Martín Musere falleció, circunstancia que motivó una denuncia, la cual fue desestimada y inlímine por el Juzgado Federal de San Rafael en los autos número A17.455. Acompaña documentación certificada. Señor Presidente. Gracias. Doctor Vega, ¿algo que aclarar sobre esto que ha sido detallado recién en observación y su responde? Solo esto, señor Presidente, se trata de una observación formulada por un condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio en el que yo fui fiscal. Entonces, y además reedita una cuestión que ya fue archivada oportunamente, como fue la muerte, el fallecimiento de uno de los imputados en ese juicio. Así que entiendo que está todo expresado en el descargo y no hace falta agregar nada más. Bien. ¿Alguna pregunta para el postulante? Senador Sanz. No, Presidente, gracias. No es pregunta, sino solamente adelantar que vamos a acompañar el pliego del doctor Dante Vega, como acompañamos en su oportunidad su postulación como fiscal oportunamente ante los tribunales federales de Mendoza. ¿Alguna otra cuestión? Doctor, suerte. Gracias, señor Presidente. Gracias. Vamos a pedir ahora la presencia del doctor Federico Aníbal Surueta, propuesto como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 5º de la Ley Número 24.946 del fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia del Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, doctor Federico Aníbal Surueta. Dios guarde a vuestra honorabilidad. El doctor Federico Aníbal Surueta es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Presenta antecedentes laborales en el Poder Judicial en la Fiscalía de Instrucción de la Provincia de Córdoba como meritorio año 2001-2003, como auxiliar 2003-2004, escribiente 2004-2005. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy como prosecretario técnico año 2005-2006, juzgado de instrucción número 4 de Jujuy, provincia de Jujuy, como prosecretario letrado 2006-2007, juzgado federal número 2 de Jujuy, provincia de Jujuy, como secretario año 2007-2008. En cuanto a los antecedentes docentes, Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Derecho, Derecho Internacional Privado como ascripto año 2002-2004. Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Derecho, Derecho Penal como titular año 2006, Universidad Católica de Santiago del Estero, Facultad de Derecho, Derecho Penal 1, Jefe de Trabajos Prácticos año 2007 y 2008. Presenta también libros editados, Código Penal de la Nación Anotado, Editorial Lexis Nexis en el año 2005, la prescripción en el proceso penal Editorial Mediterránea y Marco Lerner en el año 2006. Señor Presidente. Bien, acá hay adhesiones para el doctor Surueta, de la doctora María Cataldi y otros. Y por lo que veo, doctor, se viene desempeñando hace tiempo en la justicia de la provincia de Jujuy, por un lado, y en el juzgado federal de Jujuy, número 2, como secretario. ¿Este es el cargo que tiene actualmente? ¿Hay algo más que agregar a esto? Es el cargo que tengo actualmente, sí. Sí, en realidad ahí se leyó que yo ingresé en el 2007 hasta el 2008, pero ese fue un periodo que estuve como secretario contratado. Y desde el 2008 hasta la fecha estoy como secretario penal efectivo del juzgado federal 2 de Jujuy. El juzgado federal 2 de Jujuy. Y en cuanto a algunas otras cuestiones que no figuran en el currículum presentado en ese momento, básicamente en cuanto a la cuestión docente, en ese momento era jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Derecho Penal 1 de la Universidad Católica de Santiago, con sede en Jujuy. Actualmente, desde el año 2012, aparte de mantener ese cargo, soy también profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la misma facultad. En cuanto a publicaciones, también tengo otro libro más, que es un compendio de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la entonces Cámara Nacional de Casación Penal. Es un muestreo de las sentencias penales más representativas y un comentario a cada una de esas sentencias. Eso se publicó en el año 2011. Y después tengo dos cursos de posgrados intensivos sobre trata de personas, uno de ellos que hice en Lima, Perú, en el año 2009, y el otro en julio del año 2013, en Estados Unidos. Eso básicamente porque estaba vinculado a mi tesis doctoral en la que estaba trabajando. El currículum figura que yo en ese momento había terminado de cursar el doctorado, pero estaba en la elaboración de la tesis. La tesis ya la tengo presentada en la universidad. Lo que todavía no me fijaron es fecha de defensa. Y mi tesis básicamente refiere, dentro de lo que es trata de personas, puntualmente hace hincapié en el valor que se le puede reconocer o no a la víctima de trata de personas. Así que básicamente como estaba trabajando en ese tema de tesis, es que aproveché para hacer estos dos cursos de posgrados intensivos. ¿Y el valor que se le estaba, valor, qué tipo? Bueno, ahí básicamente a raíz de una modificación legislativa que hubo en la normativa vinculada a la trata, porque la ley anterior hacía una distinción entre las víctimas menores de 18 años de edad, para las cuales no tenía ningún tipo de valor el consentimiento que eventualmente pudieran prestar. En cambio, para las víctimas mayores de 18 años, la ley de alguna manera le reconocía algún tipo de valor al consentimiento, salvo que mediare algún tipo de medio que permitiera excluir ese consentimiento. La modificación legislativa directamente le quitó todo valor legal a ese consentimiento, entonces yo básicamente hice hincapié en esa cuestión. Bien. Usted está propuesto para la Fiscalía de Libertador General San Martín. Así es. ¿Qué competencia tiene esa fiscalía? Bueno, esa fiscalía, en cuanto a competencia territorial, abarcaría cuatro departamentos de la provincia de Jujuy, que serían los departamentos de Ledesma, San Pedro, Valle Grande y Santa Bárbara. Y trabajaría, bueno, con el juzgado federal de Ledesma, como todos los juzgados del interior, con competencia múltiple. De todas maneras, en la realidad, las fiscalías de provincias de fronteras, como en el caso de Jujuy, la verdad que la competencia material está prácticamente limitada a lo que es narcotráfico, contrabando, y desde hace unos años atrás a esta parte trata de personas. Es realmente lo central de la competencia. ¿Alguna pregunta del postulante? Doctor, que tenga mucha suerte. Pedimos ahora la presencia del doctor Federico Guillermo Reinares Solari, propuesto como fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario, provincia de Santa Fe. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo quinto de la ley número 24.946 del fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario, provincia de Santa Fe, fiscalía número 3, doctor Federico Guillermo Reinares Solari. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, Rosario, y presenta antecedentes laborales en el Poder Judicial en el juzgado federal número 3 de Rosario como pasante, año 2002-2003. Ministerio Público Fiscal de la Nación como oficial, año 2006-2008, jefe de despacho en el 2008, secretario de primera instancia, año 2008-2011. Antecedentes docentes. Universidad Católica Argentina de Rosario, Facultad de Derecho, Derecho Procesal II como adscrito año 2002-2007. Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho, Derecho Penal I, adscrito en 1991, Derecho Procesal II como adscrito también. Otros antecedentes laborales lo muestran en la función privada con el ejercicio de la profesión desde 2003 a 2006. Señor Presidente. Gracias. Doctor Solari, ¿algo que agregar a este detalle que ha sido leído? Sí, señor Presidente. No lo debo haber consignado al momento que me anoté porque por ahí uno se anota rápido y no encuentra todos los papeles. Soy adscrito de la cátedra de Derecho Penal I, acá que está a cargo de la doctora Matilde Bruera en la Universidad Nacional de Rosario. Y después, en el año 2012, fui designado fiscal ad hoc de la Fiscalía Federal Número 2 de Rosario por varias resoluciones. La que está vigente actualmente vencería en diciembre de este año. Y también me estoy desempeñando como fiscal ad hoc de la Unidad de Asistencia para Causa por Violaciones a los Derechos Humanos en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Cuénteme cómo es la función es esta en la unidad de asistencia. Bueno, en la unidad de asistencia el objeto de juzgamiento es todos los delitos, todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Y se tiene tanto función en la etapa de instrucción como en la etapa de juicio. A mi juicio, si yo tendría que resaltar cuál fue lo más importante de mi formación, tanto del punto de vista técnico-jurídico como del punto de vista político-jurídico, de la función política del sistema penal, ha sido trabajar en la unidad de asistencia para Causa por Violaciones a los Derechos Humanos. Digo del punto de vista técnico-jurídico porque son causas con multiplicidad de imputados, con multiplicidad de víctimas que se presentan muchos problemas procesales, problemas concursales. Entonces creo que realmente da una gimnasia muy importante que a mí, por ejemplo, después para la Fiscalía Federal II de Rosario, que tuve que enfrentar algunos episodios de criminalidad compleja como narcotráfico, a mí me había dado una gimnasia realmente muy importante desde el punto de vista jurídico-político cuando es el objetivo del sistema penal. Yo siempre cuando iba a un juicio comparaba, digo, qué distinto que es este juicio que estamos haciendo aquí al juicio, entre comillas, que los imputados le dieron a las víctimas, una sala de torturas, digamos. Qué distinto es esto que estamos haciendo en estos momentos. Eso es lo que yo rescataría de la unidad de asistencia. Cuénteme la competencia de esta Fiscalía para la que está propuesta, doctor. Sí, esta Fiscalía es una Fiscalía que todavía no está en desarrollo, que está creada por el Poder Legislativo, bueno, y al no estar previsto los cargos todavía no está en desarrollo, es la competencia federal de instrucción. Competencia federal de instrucción que el ámbito territorial que tiene, es importante resaltarlo, es la de los juzgados federales, de primera instancia de la ciudad de Rosario para que se entienda gráficamente, la mitad de la bota de la provincia de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, jurisdicción federal del juzgado federal de San Nicolás. San Nicolás, Pergamino, Varadero, San Pedro. El juzgamiento en juicio oral y público. ¿Falta la estructura de la Fiscalía? La estructura de la Fiscalía, la estructura de los tribunales y la estructura de la Defensoría. La Defensoría se llamó a concurso, la Fiscalía, bueno, yo estoy acá y tengo entendido que el Consejo de la Magistratura llamó para los tribunales orales el mes pasado. ¿Y actualmente se está desempeñando? Yo me estoy desempeñando en la Fiscalía Federal número 2 de Rosario como fiscal ad hoc. Como fiscal ad hoc. Sí, ahí tuvimos, bueno, algunas causas de narcotráfico, algunas conocidas que han salido en el diario, digo, como la causa del comisario general Hugo Damián Antonioli, la causa de Zacarías, que se secuestró alrededor entre 200 y 300 kilos de cocaína, pasta base, en la localidad de Funes y otra causa que por ahí no es tan conocida. Pero también fue importante porque pudimos descubrir una línea de provisión que venía desde el norte, la causa de Reina Quevedo. ¿Alguna pregunta, Senador Martínez? Sí, doctor. Yo quería preguntarle si en un momento cuando tuvieron un encuentro en la sociedad le habla a la justicia, usted fue uno de los panelistas, uno de los disertantes, y en ese momento usted había expresado que cuando se avanzaba, ¿no es cierto?, que se impedía la elección de los consejeros de la magistratura, que la estructura judicial se defiende para no tener que dar respuestas a la ciudadanía. Agregaba también que históricamente los jueces fueron exégetas, se ven como los representantes de la ley, y agrega, ahora subieron un escalón, dicen, lo que significa la Constitución Nacional. Quería preguntarle si sigue pensando exactamente lo mismo. Usted me lo pregunta después de, con respecto a la ocurrencia del fallo de la Corte, digamos, hubo un fallo de la Corte... Se le pregunta por esa razón si sigue pensando lo mismo. El fallo de la Corte, tenemos la obligación moral de respetarlo, eso está claro, digamos. Y yo no lo dije solamente para el proyecto de ley, lo dije en un marco general, digamos, porque eso era en un encuentro de justicia legítima. Y, digamos, ¿por qué? También le puedo explicar porque yo quise formar parte de justicia legítima. No, no, hoy le estamos dando acuerdo a muchos representantes de justicia legítima. No, 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 pero yo lo quiero decir, no digo que usted me lo haya preguntado, digamos, porque a veces muchos colegas nos preguntan qué significa esto de justicia legítima, que ustedes son legítimos y nosotros no, nos están diciendo ilegítimos. Decimos, no, lo que nosotros creemos simplemente es que la legitimidad del servicio de justicia se tiene que dar en su ejercicio. Digamos, a nosotros no nos gustan tanto las palabras mayestáticas como poder judicial, que sin embargo es un poder, o la justicia, digamos, era simplemente eso y en ese marco tiene que ser entendido nada más, simplemente. Pero lo dije y sí, lo suscribo con la aclaración del fallo de la Corte, por supuesto. Gracias. ¿Algo más, senador? ¿Alguna otra pregunta, aclaración? Doctor, que tenga suerte. Bueno. Gracias.